Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi y compañeros en el tiempo, en el anterior capítulo ya hemos pasado, ya hemos resuelto el puzzle de los láseres que dibujan una estrella y ahí fue donde nos llevó hacia el templo, ahora estamos dentro del templo y ahora sí que comience la aventura, encontramos los mismos enemigos que en las afueras, eso estuvo cerca, vaya vaya, ha sido más suertudo a veces me hace dudar si... son planos... son planos... plantas o son... como cartones... he eliminado... hay una estrella con la forma... con un hueco en forma de una llave... fuera que haya una estrella que necesite llave... una puerta que necesite llave... que podemos aumentar... ataque... podría haber aumentado más pero bueno, que se puede hacer... vaya flores copia... genial... un momento... no habré aún... no, no hay judías por aquí... wow... mira semejante camino... atentos... me parece que eso es un fragmento de la estrella cobalto... con este tendríamos cuatro, debemos conseguirlo... vamos a ver qué hay... vaya, qué simple... pero al menos ya tenemos el cuarto fragmento de la estrella cobalto... ese camino no era tan... tanto... no era para tanto ese camino... que voy... que voy... vaya, vaya... pero si es... gracias por viajar... con viajes Lakito... que tengan un buen día... pero si es la reportera... y el profesor... o... su advert... pero bueno... me he desesperado buscando... por fin nos encuentro... escuchad con atención... esta vez no se trata de una exclusiva... es algo tan grande que no sabría cómo clasificarlo siquiera... todo comenzó cuando caí en... de la nube de notriza... que sobrevolaba la isla de Yoshi... resulta que aterricé sobre la cabeza del pobre Toadbert... si... ¡pumba! y me cayó justo encima... y entonces ocurrió... lo recorré todo... absolutamente todo... tenía algo guardado en secreto... es un fragmento de la estrella cobalto... es como los fragmentos de la estrella cobalto... que estabais buscando... eso... decís... ¿no? oye... pero aunque consigáis... todos los fragmentos de la estrella cobalto... derrotar a los troops será... imposible... vuestro plan es unir todos los fragmentos ¿no? oye... no, no lo hagáis... ¡no! ya iba... un momento... mmm... la estrella cobalto intenta comunicarnos algo... por supuesto estoy programado para interpretar lo que hice... adelante... algo de adelante... os espera una gran fuerza... rápido... rápido... mmm... creo que... vamos en la dirección correcta... que sigue la aventura... o sea... hacía tiempo que maldino decía eso... ya me parecía que era demasiado... fácil... llegar... dar con... el fragmento de la estrella cobalto... demasiado fácil para ser cierto... eso me recuerda... esos... 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 me recuerda a las tuberías... olé... mmm... ya... veamos que hay... por el otro lado... mmm... bueno... no era lo que quería... pero bueno... eliminaremos... uno por uno... vaya... tanto Focus para Luigi... vaya... eso es lo que sí que... lo tiene en su punto de mira... lo tiene en su punto de mira... esto amerita... una ultrapastilla... no... 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 por lo menos... voy recuperando un poco el ritmo... eh... Vera... eh... esos bloques pueden llegar a ser... pesados... Bueno, por lo menos se autoestudien cuando se prolonga lo suficiente. Llegó el momento de las tortillas, de las tortas bebés. Bueno, ya tenemos, hemos golpeado el bloque, hermano Mario, como no veía bien, entonces, se quedó bloqueado. No sé cuál es el camino coger, vamos por ese camino. Y bueno, llegó el momento de cavar. Mmm, qué oportuno. Aquí viene el martillo. Si es que ya sabía que había algo en ese muro. Y bueno, voy a hacer un recorrido. Voy a hacer un recorrido. Y bueno, no era para tanto. Así que... Ok. Se acabó lo de rodar. Llegó el momento de irnos. Ya me imaginaba. Ya me imaginaba algo así. Perfecto. Se nos viene un bloque encima. Sigamos. Sigamos. Ah, aquí en bloque. Una flor de hielo. Vaya, vaya. Por algún casual, llegamos a un punto de guardado. Bueno. Bueno, voy por unos objetos. Creo que con esos cortes que hice y toda la pesca, creo que quedaron a 11 minutos así. Y listo. Dos flores copias. Dos otras pastillas. Bueno, voy a guardar, pero no voy a cerrar el video. Voy a guardar por si las moscas. Porque si lo dejo hasta aquí, el video quedaría corto. Ya con esos cortes de las batallas repetidas y toda la pesca, el video quedaría corto. Ay. Me imagino que va. Hay un jefe. De por medio. Monstro. Peligro. Estrella. Cobalto. Mario. Mi dibujo. El dibujo que pinté. La respuesta ahí. Está ahí. Oculta. Ahí. me imagino que limpia el dibujo quitarle el barro limpia él bueno es algo con lo que hay que hacer con el apistáquil hay que ver hay que él como que por lo visto es la única cosa que se hace con el lápiz táctil en ese mario y luigi en mario y compañeros en ese juego en el mario y compañeros en el tiempo el único que me iba a decir que en algún momento habría que usar el apistáctil y pensar que la pista que le da necesario en este título la sorpresa es que nos da la vida ya está una estrella una verdad que limpiarlo todo todito a lo mejor voy a empezar por las esquinas para no cometer un error con la pantalla con la ventana ya ya veo no solo hay una princesa de chrubb sino dos bueno creo que ya pimpé lo suficiente mario lo que hay ahí es vaya ya es el monstruo que los dejó ah y los convirtió en Zetas que B comienzo a la batalla contra el jefe y ya saben lo que eso significa eso es a usar Tandem se ha dicho usar Tandem como si no hubiera mañana bueno llegamos al genial por lo menos me recuerda eso me recuerda a lo de la burrosa ya ya veo de que va este jefe siente el frío yo quería darle más una pena pero da igual vaya tenemos un montón de flores hielo bueno esta vez si me equivoqué bueno sigamos voy a seguir atacando con las voy a gastar Tandem como si no hubiera mañana recibiendo hielo y guau ya guau mira que maniobra no 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 39, 39, listo, por el momento, es momento de usar las flores tandem. Vaya, vaya, este gp si que tiene un arsenal inesperado, aun así, sienta en el poder de hielo. Vaya, le hemos hecho un perfecto. Ops, falle. Va a seguir usando tandem. Ok. Ops, falle. de todas maneras habría que romper los campos de fuerza bueno no hemos hecho un contraataque pero al menos esquivamos y evitamos el daño vaya vaya wow está gigante o qué y ya límite de tiempo se nota que está desesperado toma bueno al menos ya aumentamos el contador con ese al contraatacar con la a darle martillazos a la bola a la bola de hierro espero no arrepentirme de eso vamos a ver si ahora el champi mejora voy a curar a todos vaya por poco y se agota el contador es la hora es ahora o nunca trampolín a la orden creo que lo hundí antes de tiempo veamos en el turno del Luigi vamos a seguir con las flores de hielo vamos a seguir con las flores de hielo vamos a seguir con las flores de hielo ¡Vamos a seguir con las flores de hielo! Bueno, le hemos hecho una considerable cantidad de daño Veamos si podemos rematar unas flores de hielo Si, remate perfecto, remate helado Y ganamos lo del contador de hielo, digo, lo del contador, así que fue muy intenso Y conseguimos el último fragmento de la estrella cobalto Ese es el fragmento que guardaba tu advert Seguro que eso era lo que buscaba el monstruo que atacó la isla de Yoshi Pobre tu advert, pobre Kili, que pena, ya no hay nada que hacer por ellos ¿Dónde habrá ido a parar el resto de la estrella cobalto? Oh, menos mal que la hemos recuperado sin ningún desguño Y completamos el fragmento Ahora tenemos 5 de los fragmentos de la estrella cobalto Según mis cálculos, ya deberíamos poder acceder al casillo Peach Que siga la aventura Quizás si rescatamos a la princesa Peach y derrotamos a los Chup Podamos recuperar a nuestros dos amigos Ok, toque, 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 allá vamos Parece que no necesitamos una llave especial o algo por el estilo Y no hay ningún, ¿cómo decirlo? ningún ninguna judía y imagino que llegamos en el castillo del presente era suponerse vaya vaya quien diría que llegaremos hasta aquí pasa a pelear contra el nos bombas pero tampoco estaría vamos a derrotar los y ya está ni combos ni nada ganamos una miseraz mis dos puntos de experiencia pero al final causa experiencia y una vez que hayamos llegado hacia el punto de guardado lo dejaremos por ahí si les gustó no deben darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego